En este nacimiento, y para eso, quisiera invitar a Manny, mi gemela Balmada de Guita Pijones. Vamos con Utopía. Una ciudad vacía, llena de pensamientos, una costumbre muerta, sepultada en cemento. La palabra empeña, en la causa perdida, la multitud agitada, buscando la salida. Una ciudad vacía, llena de pensamientos, una costumbre muerta, sepultada en cemento. La distorsión decía, notando más huracán, fuego a tu patrimonio, comienza el amor propio. Abraza tus demonios, vivir aún por ti, yo todavía lo juro. Abraza tus demonios, vivir aún por ti, yo todavía lo juro. Amburate. Amburate. Mientras en su consciente dirija tu vida Le seguirás llamando a mi no destino La sualidad de grande, perdiente, duro Así Nací Por fin Sentí Debo Morir, morir Tal vez Soltar Nucir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!